¿Qué lectura le da, se va a Zurita, llega Marcus y Adolfo Ríos? Pues en lo personal, lógicamente, Marcus y Adolfo son gente que conozco desde hace muchos años. Con Marcus me une una amistad de mucho tiempo. Tuve también el gusto de dirigirlo cuando él inició su carrera. Entonces, son gente que tiene una imagen muy importante en el fútbol nacional. Son gente que seguramente genera muchísima confianza por lo que han sido como personas y lo que fueron como profesionales. Entonces, yo creo que, lógicamente, que los cambios siempre sacuden un poco. Agradezco a Ulises el apoyo que me dio mientras estuvo él como presidente. Pero bueno, creo que hoy inicia una etapa diferente para el club. Una etapa con gente que está identificada con la ciudad, con el equipo y que viene seguramente con toda la buena intención y todo el deseo de ayudar. Una gran, lógicamente, cuando hay cambios de repente genera sorpresas. Pero después el jugador y la gente entienden que normalmente la gente intenta y busca cambios para mejorar. En ese aspecto hay un buen ambiente. Hoy se tuvo un entrenamiento muy positivo, con una energía muy positiva. Y se fortaleció el compromiso de los jugadores entre ellos, primero, que es fundamental, y luego para la institución. Profe, se integra a Rambos Sosa, a tu cuerpo técnico. Así es, qué bueno que lo mencionas. Ángel es una persona, primero, que tiene una gran calidad humana. Yo siempre he creído y he pensado que lo primero que debe uno valorar es la calidad humana de la gente y después a un nivel profesional. Entonces, yo creo que reúne los dos aspectos de forma completa. Por eso es que decidí, por ejemplo, que tardé en decidir el otro asistente que necesitaba, entendiendo que viene una nueva etapa y que hay muchas cosas por contemplar y por trabajar. Qué mejor un hombre que conozco, que también dirigí, que fue mi jugador, y que tiene una muy buena imagen y tuvo una buena trayectoria. Es decir, tiene toda la autoridad como para que el jugador entienda que todo en lo que viene a colaborar Rambos, Ángel, es positivo. ¿Qué significó para ti integrarte a este cuerpo técnico de Carlos de los Cobos y Meños? Bueno, pues primero, una gran oportunidad en mi persona. Y bueno, pues una gran oportunidad también para poder ayudar al club y levantarse de donde se encuentra. Porque un club como este no se merece estar en esos lugares. ¿Precisamente qué podrías aportar para solventar esto? Pues bueno, sobre todo lo que fui como jugador, un jugador de carácter que si bien no tenía una gran calidad, yo siempre lo supe, pero en base a esfuerzo y a tenacidad creo que logré lo mucho o lo poco que hice. Así es que esa ideología es lo que se lo pienso transmitir a los chavos para que lo lleven a cabo en el campo. Rambo, parte de tu trayectoria, bueno, fue el gol, ha sido cuestión preocupante para el equipo de Gallos. ¿Cómo aplicar ahí tus conocimientos? Pues bueno, mira, yo también como ellos pasé por muchas rachas donde no se me presentaba el gol. También hay que aceptarlo, ¿no? Es un equipo que no tiene tanta llegada. Entonces, con mayor razón, concientizar a los delanteros de que la que tengamos una o dos por partido hay que meterla. Y en base a eso es mi trabajo, ¿no? También sensibilizarlos y que sepan que tienen que responder. ¿Qué tanto potencial encuentras precisamente en ese momento? Pues bueno, apenas los estoy conociendo, obviamente ya los había visto, pero sabemos que hay gente de capacidad probada. Entonces, pues nada más es volverlos a enfocar en el camino y sobre todo ayudarlos con la confianza. Y bueno, alguno que otro consejo que uno con la experiencia se les pueda brindar. Se habló de disciplina, lo que has visto en ese aspecto. Sí, bueno, la disciplina es importante siempre. Siempre el respeto al compañero es importante. Y hoy, con esta nueva directiva, con esta nueva idea, lo que queremos es formar una familia para pelear juntos, ¿no? Porque al final de cuentas no se llama de los Cobos Fútbol Club o Marcus López Fútbol Club, sino se llama Club Querétaro y es el que hoy en día nos da y les da de comer a todos y es el que hay que defender a muerte.